¡Esto es para ti, Bolívar! Hoy solo quiero cantarle a mi equipo al gran Bolívar del fútbol campeón A la celeste y blanco que llevo siempre muy dentro de mi corazón Siempre recuerdo gloriosas jornadas de la academia venciendo al rival Año tras año de mi país Bolivia todo mi orgullo será el campeón Bolívaristas señores soy yo, llevo a mi equipo en el corazón A la celeste y blanco querido, aquí en mi pecho con toda emoción Bolívaristas señores soy yo, de la academia del fútbol soy yo Y de Bolivia para todo el mundo, de aquí señores le canto al campeón Hoy solo quiero cantarle a mi equipo al gran Bolívar del fútbol Gran Bolívar del fútbol campeón A la celeste y blanco que llevo siempre muy dentro de mi corazón Siempre recuerdo gloriosas jornadas de la academia venciendo al rival Año tras año de mi país Bolivia todo mi orgullo será el campeón Bolívaristas señores que llevo siempre muy dentro de mi país Bolívaristas señores soy yo, llevo a mi equipo en el corazón Guardo celeste y blanco querido, aquí en mi pecho con toda emoción Bolívaristas señores soy yo, de la academia del fútbol soy yo Y de Bolivia para todo el mundo, de aquí señores le canto al campeón Bolívaristas señores le canto al campeón